Miss Universo Puerto Rico 2010, Mariana Vicente. Bienvenida nuevamente. Oye, estamos obviamente viendo todo esto de las dietas y los cuidados. Ustedes que son reinas de belleza, son las que llevan el régimen más estricto. ¿Es cierto que una vez que termina un certamen, así como que al otro día te pones a comer lo que no te habías gozado? No, no hay que esperar al próximo día. Yo creo que el día de Miss Universo, tan pronto el certamen acabó, lo primero que hice fue pedirle a mi papá que me ordenara una hamburguesa. Mi papá llorando, tú tenías que ganar. Y le dije, papi, no importa, consiguimos una hamburguesa ahora mismo. Oye, pero nos da muchísimo gusto que estés participando ya en películas, en Hollywood. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido como hispana? Para mí, yo creo que mi look, porque no parezco latina, no parezco hispana. Y yo soy rubia natural y este es mi color de ojos y mi test de piel natural. Así que yo creo que la mentalidad está un poco cerrada todavía en cuestión de cómo es la típica latina. Y siempre que entra una audición me dicen, no, tú no eres latina. Pues sí. Y les invito a que todos visiten a México, a Puerto Rico, a Colombia, a Venezuela. Toda Latinoamérica tiene tanta diversidad y pues todavía tienen la mentalidad un poco cerrada en cuanto a eso. La verdad que sí, qué pena. Oye, pero lo importante es que en esta película la gente te puede ver y se estrena ya este fin de semana, ¿no? El día 20, sí. El día 20. Hot Top Time Machinto. Sí. ¿Por qué quiere ver esta película, Mariana? Es una película súper divertida. Yo creo que yo tuve la oportunidad de verla la semana pasada en un screening y me reí tanto. Es una película que es liviana, que te hace sonreír y te hace pasarla bien. ¿Quién no quiere eso? Mira, no nos la perdemos porque mi marido ya me dijo que él vio la primera y que quiere llevarme a la segunda. Así que pues bueno, vamos a darle una. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, guapa.